Uno de los narcotraficantes más poderosos que mencionó Mancuso en la JEP fue Francisco Javier Piedraíta de Campamento Antioquia quien era jefe de la Convivir Nueva Amanecer y en el audio que les voy a poner ahorita más adelante confiesa que tuvo negocios con Álvaro Uribe, su hermano y su padre Alberto Uribe Sierra en un acta de constitución de la Convivir Nueva Amanecer registrada en 1996 donde aparece el narcotraficante Francisco Javier Piedraíta Sánchez cuyo grupo paramilitar operó en Córdoba, Sucre y Antioquia de la mano de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso hasta inclusive hay documentos que señalan que hubo una reunión en el Club Medellín entre el narcotraficante anteriormente mencionado Francisco Javier Piedraíta Salvatore Mancuso, Miguel Ángel Nule, Joaquín García y otros empresarios que impulsan la creación de grupos paramilitares El narcotraficante Piedraíta fue capturado en 1999 en el conjunto de apartamentos Ferrari en Barranquilla por paramilitarismo y también por varios homicidios cuando fue miembro de la Convivir Nueva Amanecer siendo hombre de confianza de Carlos Castaño El audio del narcotraficante Francisco Javier Piedraíta Sánchez en el que confiesa sus vínculos con Álvaro Uribe Vélez, su hermano y su padre Alberto Uribe Sierra y aunque existe un link para su acceso no es posible reproducirlo Escúchenlo ustedes Yo tuve muchos negocios con el papá de ellos, con el papá de Alvaro Uribe y con el papá de Santiago Tuve negocios con estos otros, con el admiro, con el admiro mucho Álvaro, con el admiro mucho Álvaro ¿Has comenzado algún jefe paramilitar? ¿Hunca se entrevistó con Carlos Castaño? Con Carlos Castaño yo tenía muchos negocios con toda la gente Con Carlos Castaño me encontré varias veces por eso